Fallece Pedro Suárez Bertis, estas son 5 cosas que no sabías del cantante 1. Es hermano mayor del también músico Patricio Suárez Bertis y de María Fe Suárez Bertis y fue con Patricio con quien formó Arena Hash, una agrupación de rock peruana la banda con la que él dio salto a la fama cuando tenía 17 años 2. En 2010 ya hacía videosaludos antes de que se pusieran de moda e incluso se pagaran por ellos Estaré enviando saludos personalizados y exclusivas solo aquí 3. En 2011 perdió la voz debido a una rara enfermedad llamada síndrome neuromuscular vulvar 4. Su última canción, Amor, yo te perdí la fe, fue grabada con la ayuda de la inteligencia artificial es fruto de la colaboración con la marca de Yogurt Jolay 5. En su etapa de escritor realizó Yo Pedro, libro autobiográfico presentado en la 18 Feria Internacional de Libros de Lima con un récord de ventas ¡Gracias! ¡Gracias!